Hola, mi nombre es Bárbara Lago, soy kinesióloga y estamos aquí en el Centro de Salud de Mujer Integral. Bueno, estamos prestando un nuevo servicio de preparación de parto para las embarazadas y os lo voy a explicar un poco. Las clases de preparación de parto son muy importantes para las embarazadas, ya que permiten afrontar de una mejor manera lo que es el parto. Ya, mediante técnicas que enseñamos para el manejo del dolor por medio de técnicas de respiración, técnicas de pujo y ejercicios que facilitan lo que es el proceso del parto. Ya, bueno, dentro de las sesiones incluimos lo que son el fortalecimiento muscular y elongaciones para prevenir ciertas patologías musculoesqueléticas, como por ejemplo el dolor lumbar, dolor pélvico, que la mayoría de las embarazadas presentan en algún momento de la gestación. Ya, también vamos a ver lo que son los ejercicios de piso pélvico que ayudan a prevenir lo que son las incontinencias urinarias y prolapsos que se dan más adelante. Ya, también nos tratamos de enfocar en la preparación de parto en pareja. Acá la idea es que el papá esté presente en todo este proceso junto a la mujer y poder acompañarla de la mejor manera física y emocionalmente. Ya, bueno, las clases son personalizadas, por lo tanto nosotros creamos una rutina dependiendo del objetivo de la embarazada, ya, si presenta alguna patología musculoesquelética y el nivel de actividad física que está cursando en el momento. Y, bueno, las dejo a todas invitadas ya a estas clases de preparación de parto acá en Mujer Integral y que nos puedan seguir en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Mujer Integral CL y en la página web MujerIntegral.cl ¡Gracias! ¡Gracias!